Hola amigos, amigas, que tal, buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque seguramente venga alguien diciendo Caramelo, aquí es amarillo, y digo, pues muy bien compañeros, me alegro mucho Mi gente, que tal, como estáis, estamos en fin de semana, y que viene con el fin de semana, pues reaccionando Estaba tranquilamente ahí viendo vídeos, de hecho estaba editando, o estaba ahí viendo para editar un vídeo que grabé hace cosa de un mes y medio Que acerca de dos meses, vale, de ahí probando comida coreana, japonesa, y con mi hermana, y Kirchita Digo, mmm, tengo que hacerlo ya de nuevo, para, bueno, tengo que editarlo, para subirlo y que lo podáis ver, la verdad Recordaros que tenéis la primera parte, vale, cuando comimos comida coreana, japonesa, salada, que estaba súper rica Pues bueno, está en el canal, vale, como blogs, usáis comida japonesa, y ahí os estará, vale, súper buena, súper rica Y me encantó, ahora, esta de dulces, un poco F, pero bueno, mi gente, vamos a ver el reaccionando Porque en este caso, vamos a ir reaccionando, bueno, en este caso, como toda la semana, ¿sabes? De Jägger y Hinsertuk, pero todo, lo he conocido, bueno, lo he conocido, he estado bastante hablando este tiempo O estas semanas, o estos días, mejor dicho, con él bastante, por el tema de que hemos estado jugando juntos Los, 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 la alfa de Shadow Legacy de la nueva temporada, ¿vale? Que por cierto, llega mañana, así que mañana, eh, recordad una cosita No habrá vídeo hasta, bueno, no habrá vídeo, ¿vale? Hasta que pueda publicar todo lo nuevo, ¿vale? Porque van a ser bastantes vídeos, mínimos unos 6, 7, 8 vídeos, no lo sé todavía, ¿vale? Pero son bastantes vídeos, así que nada, ahora ya, sí que sí, tengo que decir que Jägger es muy buena gente Es muy bajo el tío y vamos a darle Vamos a ver qué nos pone por aquí nuestro amigo ¿Vale? No falla más balas porque creo que no tenía más Vaya por Dios Están 3 para 4 Ah, lo va a revivir Ahí va Ahí va Ah, eso te pasa por troll También te digo que eso lo hice yo una vez, ¿vale? Y creo que nunca me pasó algo que me pusiera en peligro ¡Oh! ¡Wow! Vale, eso lo he visto, pero lo he visto en otro lado, ¿vale? Mira, se está haciendo el AFK, ¿verdad? Sí Sí, se está haciendo el AFK bait Uf, pues espérate que casi le sale, ¿eh? ¡Casi le sale! Hostia, es que no se ve, también te digo Los camuflajes estos son canalitas ¡Oh! ¿Nadie lo ve? Su compañero se lo dice A ver Hostia, es tan concentrado estaba el tío Que no veía esa parte ¡Oh! Ahí va, que no me voy a dar ni cuenta ¡Hala, no! Y estoy mirando a Blackfear En plan, ¿qué pasa? Que, ¿sabes? Digo, no me voy a dar ni cuenta de ese Porque estaba mirando a Blackfear, tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Por esto, gente Me dijeron los de Ubi Que no podía grabar temas bugs Ni nada O que intentaran no sacar los gitarles en los vídeos Y, o sea, tengo que decir que he visto bastantes No van coño He visto bastantes bugs Y dije, en plan, ¿qué demonios? Ahora mismo no podría recordar uno Que tenía hace poco ¡Ah, sí! Por ejemplo Que estaba pensando Digo, actually Digo, tenía un bug super esto Tenía un bug De hecho, era con montaña Que no podía desplegar en montaña ¿Sabes? En plan, digo ¡Qué extraño, tío! Y se lo carga La pecao Y eso no podía desplegar el escudo ¿Sabes? O sea, estaba agachado No me deja desplegarlo Estaba de pie Tampoco me deja apri ¡Qué raro, tío! Es que es F, ¿no? Un poco mal, ¿no? Pero bueno ¡Wow! Pero sí Vale, la patata Madre mía Espérate Madre mía Típicos jugadores Que luego le echan la culpa A sus compañeros Y ahora La jugada Potato De la semana Estoy llorando, primo Estoy muy triste Espérate Voy a agregar un momento Para atrás O sea O sea, es que En plan ¿Me estás jodiendo? O sea, encima Se está quejando De que el otro No ha muerto Seguramente, ¿no? Y murió ¿Sabes? ¡Wow! Tal cual, ¿eh? Que son los típicos Solo te veo Que luego dicen Que son Que peoren por su equipo Que no sé qué ¡Wow! Tiene muy mal pin desde ya ¿Vale? Tiene arriba derecha Ya la marquita Toma ¡Oh! Muero Claro Aún así Muy bueno Por parte de Jäger ¿Vale? Que quiere salvar A su compañero ¿Qué ha pasado? Qué raro ¿No? ¿Qué? 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 Tal cual, ¿sabes? No sé si era un niño o niña Ahí todo emocionado Tío Ahí va ¡Ole! ¡Ole los niños guapos! Y lo tira O sea, ha muerto Y lo tira de un placaje Estando muerto Ahí va A ver si este compañero Se ha visto la guía Se ha visto mi guía La verdad Se la ha visto perfectamente No es porque se haya Deboqueado el juego No, no es porque Se ha visto mi guía Perfectamente ¿Vale, gente? Muy bien, hombre Bueno, no se ha visto tanto Miguel, la verdad Se la ha visto Pero no hasta el final ¿Vale? Es que hay gente Que se ve solo en los vídeos Hasta el minuto 3-4 No, broma O sea, se lo voy a estar El 7 al 8 Y decir No, ya está No me veo más Ya soy un crack De por sí Digo, sí Pues toma Luego pasa lo que pasa Sí, al pobre No da ni una Se recarga Ahí va Es verdad Que encima es Bleach Estaba en la ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿A qué era este? Todo bueno, ¿eh? En el plano ¡Ay, tío mío! ¡Soy Pengu! Te vas a por ser tan pussy Por cogerte a Bleach ¡Guerro! Que eres un guarro Madre mía Que falso Este ha sido más falso Que los billetes De 3 dólares Y de 4 euros Venga Va afuera, amigos Ahí va Wow Hace mucho Que no jugarás Cacielos, ¿eh? Y se carga el otro No, menos mal O sea, no me extraña Hostias ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Por Dios ¡Hala! Y se carga uno De Wall-Elon Para atrás, tú ¡Ah, mira, Puggy! ¡Qué grande, Puggy! Es mexicano Creo que es, Puggy Le he dado un par De vestiditos Muchas veces Más buena gente Toma Se ha morido, primo Se ha morido Este es el anterior Nerf de Twitch Sí, pero el tema De que antes quitaba 5 No sé qué O 10 de vida No me acuerdo Pues muy interesante La verdad ¡Oh! Así Así ¡Oh! Divino Maravilloso Toma Toma Madre mía, ¿eh? Esto parece Flame Weather, ¿eh? Ahí pegando tuños Toma Siguiente Madre mía Vaya, vaya pa' con los otros Justamente digo, ¿eh? ¡Dios! Este es mi padre ¿Veis? Este es de los míos Ahí, ahí Ahí va Cuatro tercios a tope Toma Yes, danger Ahí va ¿Cómo cojones Va girando la cámara, tío? Va todo extraño, ¿eh? Va como a Va a tirones, ¿sabes? Me da como un poco repeluda La gente cuando hace eso, tío Para hacer un 180 Pega 10 giros, ¿sabes? Jagger, la verdad Es que es súper... Sí, sí Madre mía Yo creo que no sabía Ni que estaban disparando También te digo Ah, esto es casual Joder Te digo, no sé contra quién Está guando, ¿verdad? Ni le han disparado, hermano Toma Se carga Toma Hostias Pero qué potateada es esa Pero cuánta gente hay ahí Pero que eso era ¿Un nido de pato o qué? Madre mía ¿Cuántos patinos hay juntos? A ver, de 1 versus 3 Toma 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 Qué buena, ¿eh? Mi 10, hermano Mi 10 2 versus 1 Amigo Buena, buena esa 2000 de IQ Muy buena Muy buena Muy buena, ¿verdad? Bueno, viendo antes El tema este de Algo así No recuerdo cómo era Me gustaba mucho La película de Cusco y su locura ¿Era eso? ¿Cusco y su locura? Al puto suelo Está bueno, ¿verdad? Me gustaba mucho Toma Madre mía, tú Esto es Terminator Transformer Michael Bay Dirige esta película Toma Venga, explosiones por todos lados Qué bueno, tú ¡Oh! ¡Wow! Toma Vaya triplaca, tú Cuatro, tío Si creo que mínimo Uno o dos Estaban heridos, tío Qué fuerte, ¿eh? A ver, a ver si es el C4 Vale, ¿por qué se iba A revivir a otro? Ah, eran dos ¿Veis? Eran dos heridos ¡Hala! Eran dos heridos Y otro más para ir Haciendo el canelo Qué bien Muy buen traqueo Grande Muy bien ¡Sí, sí, sí, sí! Qué bueno Bueno, no pasa nada Me ha sido bastante bien Ah, encima era un cuchazo Qué bien Qué bien el crook Pero esto, mañana Lo he dicho Estaremos Con tema de vídeos A punto pala, ¿vale? Así que activas ahí bien La campanita Hostias Voy a ver qué pasa En un segundillo Vale, voy a ver A quién ha matado Ha sido el Drac Míralo Claro, es que el Dracon ¿Vale? Si se hace cuenta El Dracon Era el que iba a tirar La granada ¿Vale? Y por eso he dicho Hostia, cómo ha matado Tanta gente esa granada No es porque haya tirado mal Sino porque En ese momento El Dracon estaba calentando La granada Ha matado al de la granada La granada ha caído al suelo Y se ha cargado A tres tíos ¡Wow! ¡Wow, primo! Madre mía Y por cierto El día 17 Aparte de tener directo En el canal de MaxLion ¿Vale? También tenemos La Twitch Rival De Hyperscape Toma, en toda la boca Twitch Rival De Hyperscape ¿Vale? 50.000 dólares en premios Y nos veo bastante Bastante fuerte De hecho estaremos ahora Jugando Con el equipo ¿Vale? Bueno, estaremos El equipo en este caso Para Hyperscape Somos Carranco Pablo y yo ¿Vale? Que estamos ahí muy a tope Y pues eso Hay que alentar bastante Porque apenas hemos jugado Una Bueno, no, hemos jugado Dos días Desde que sacaron El juego oficialmente El día 11 ¿Vale? Pero bueno Yo creo que nos veo Bastante bien ¡Oh! Literalmente Literalmente Última Milésima Mira, mira un segundo Mira, tres Dos Uno Cero ¡Wow! No hay En ese sentido Madre mía 1v5 Y encima El punto de partida Ah, me suena Ita Punto Bueno, el Vexo no Pero me suena a Ita Oh, qué buena Cómo ha forzado el empate Qué buena Mijito Toma Guantazo Pimpa Venga Toma Por eso Tengo una partida guardada Ahora que me No sé Me he acordado De la ACO ¿Vale? En la boss Me he acordado De bikini Tengo que decir Que hemos estado jugando Este fin de semana O este fin de semana No, perdón Estos días juntos y tal Bikini Body Y tengo un vídeo Bastante chulo ahí Para editar ¿Vale? Tengo una hora Literalmente de partida Una hora Porque estuvimos jugando Personalizada Bikini Jake También estaba Éramos bastante 18 rondas al final ¿Vale? Una hora de partida La editaré Para que quede a lo mejor De 30-40 minutos ¿Vale? Para que quede en plan guay Y pues eso Espero que guste mucho Va a ser una partida En plan de random ¿Vale? En plan simplemente Haciendo ahí coñas Y tonterías Y en nuestra puta bola ¿Vale? Nada de Eso Como si fuera un gameplay comentado ¿Vale? Pero haciendo un poco el canelo ¿Vale? No íbamos a ganar Sino que íbamos a probar cositas Trolear Etc ¿Vale? Ahí va Pele de reclutas Toma ¿Qué es esto? Ahí va La de Doca Con... Que fea ¿No? Qué asco de arma Con mira corta ¿No? La de Doca What the fuck Sí, a lo otro también La verdad es que Impresionante Míralo Lo otro Le mende encima Y no sabe ni que se está mojando ¿Eh? ¿Eis Pog? Pues la verdad es que sí Venga Oh Bueno Al final se lo ha hecho ¿Vale? Porque lo ha matado Pero se lo ha dado como perdida Wow Ay Qué penita Por Dios Qué penita Tararararán Tan 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 Lo Vamos a ver Vamos a ver Porque ha pegado una canteada Aquí en mi hijo Que te cagas Vale, a ver Ahí no le pega el de atrás No le pega el de atrás Ahí diría que sí Sí, ahí le ha pegado Pero descarado Sí, le ha pegado tiros Se ha comido balas el servidor Totalmente Porque por tema ping O al menos por tema Bueno, a ver Tema de conexión de servidor No sé si ha podido ser Porque no tenía El simbolito Sí que es cierto Que luego cuando lo ha matado Ha salido Pero no sé No estaría salido No se lo deciros Ahora que igual He jugado con más ping O menos ping Eso ya no lo sé Pero sí Ha sido una buena fumadita De balas Una buena esponjeada La verdad No sé qué está haciendo exactamente Ah, que se ha bugueado también ¿No? ¿Se ha metido la moto? ¿De nieve? Ya sé cómo está el mapa de Chalet Gente Porque lo han reculcado Está bastante guapo Y hay mucho que han play jugado Perfecto Ahí ese mijito Ah, pero esto ya lo hicieron Esto de hecho lo hizo El Coconut Bra De hecho tenía O tiene una serie Que se llama Si me matas A cuchillo Te doy no sé cuánto ¿Vale? Y él se esconde A ver No se llama así Pero más o menos de ese estilo Él se esconde por todo el mapa ¿Vale? Él se esconde en un sitio del mapa Y le dice a los suscriptores Una personalizada Que lo encuentren ¿Vale? Y si lo encuentran Haciendo su spot Que acaba de hacer O inventar Descubrir DTC Pues le da no sé cuántos dólares Está bastante entretenido Mi gente Un placer Un placer Buen fin de semana A todo el mundo Y lo dicho estaremos en directito Ahora mismo Un placer Y hasta mañana Mejor dicho Hasta luego Adiós